Esos lápices, esos lápices, tú te puedes pegar en un ojito. No. No, porque son muy puntudos. No te los voy a pasar. Aunque el Seba, aunque el Seba estaba pintando y el Olivia, no te los puedo pasar. El Seba, no. Son del Seba. Y del Olivia. Los dejaron ahí. ¿Se? Sí. No, porque esos... ¿Se la pide? Sí, no se puede, porque esos son para los niños grandes, ellos saben pintar ya. Esos autitos sí, ¿quieres? Eso sí te puedo pasar. Toma. ¿De quiénes son esos autitos? Esos lápices. Sí, esos son para pintar, pero esos lápices son demasiado puntudos. Si te quieres te puedo pasar otros lápices, pero esos no. La hoja sí. Eso es de la abuela. ¿Dónde está la abuela? Llámala, abuela. Yo quiero ver el video. ¿Qué es? ¿Qué es? Es que me está tratando de pedir esos lápices y no se los voy a pasar porque son muy puntuos. ¿Y por qué no te lo pasan? ¿Y tú lo quieres? ¿Y quieres todos los lápices? ¿Y el papá te lo va a pasar? ¿Qué es? Escucha el papá, ¿por qué no te lo pasan? ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto? Uy, nunca he hablado tan largo. Eso sí te puedo pasar, los autitos. ¿Y qué hacemos? Ah, ahí está el Seba atrás. Llámalo. ¿Qué es? Ahí estaba la Olivia y Gabriel dibujando una espada al láser. ¿Y dónde están ahora? Cocó. Ah, escuchas el Cocó. ¿Y los autitos no te interesan? ¿Los autitos? ¿No te interesan los autitos? Ah, ¿quieres este? Cocó. Listo, chao. Diga así, chao. Tírame un beso. Ah, ¿y qué es esto? ¿Y cómo te lo pasaron, viste? La hoja, sí. Saca la hoja, sácala. ¿Y por qué el lápiz no te pide? Y ese sí, ya. ¿Y con ese se puede? Sí, mi hija, ese sí. ¿Y ese se puede? Sí, con ese se puede. Claro. ¿Y ahora qué quieres hacer? ¿Música? Ah. ¿Estás llamando al Seba? Sí, llámalo. Seba, dile. Llámalo. Ven, dile. Ven. Uno, dos. Uno, dos. Ya. ¿Apago? Tocú. 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 Tocú.